En los materiales solamente fue el saludo de un choque que se registró en el cruce de la avenida Universidad de Ejército Mexicano en la tarde del domingo. El percance sucedió aproximadamente a las 16.30 horas frente a las instalaciones de Comisiones Federal de Electricidad. Los vehículos participantes en el derecho de vía fueron un auto Chevrolet tipo matiz color blanco con placas de esta entidad, cuyo conductor trató de darse la vuelta con rumbo a la colonia Rafael Curiel, pero por falta de precaución se impactó contra un coche Nissan March color rojo con matrícula de esta misma entidad, causándole daños en la parte lateral derecha. Del hecho tomaron conocimiento elementos de dirección de policía y tránsito municipal. Para el mañana, Multimedios.